Y es la hora bailable, ya cenamos Hola pariente, saludita primo Fijaba yo pobre al igual que su dueño Y yo que esperaba que salieras tú Tu vestido limpio, mi ropa empolvada Así le encontraste muy poco tu amor A mis veinte años, tú tenías quince Sabía que me lavas el más puro amor Tú eras una virgen, yo no pobre diablo Que pasaba el día en aquella labor A veras mis manos y tu piel tan fina En mis brazos fuertes te pude dormir O me olvidaron en sus besos de niña Los que yo tenía nomás para mí Pero el tiempo pasa y la gente cambia Llegué un perfumado y me robó tu amor Aventaste al suelo, mi amor, tan honrado Porque te encontraste un partido mejor Mire mi pobreza, mire mi caballo Su montura vieja y sus ojos cansados Decidí marcharme y dejé mi tierra Y en ese caballo, mi amor, tan honrado Y en ese caballo nos fuimos llorando A veras mis manos y tu piel tan fina En mis brazos fuertes te pude dormir O me olvidaron en sus besos de niña Los que yo tenía nomás para mí Ahí la recordamos, primo Pa' que alto me le echaron